Ella casi ni sale, la traición no es el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación ¿Dónde va? Sobresale, en tu toco te ve la ilusión Pero llamo a su amiga, que se olvide que esa es su canción Y baila, 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 por la música pa' que esto no pare Y baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Y baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así, dejándolo a ti mi idea Tú me gustas demasiado, aquí me tienes deseándote Todas las noches imaginándote, y por el cuello besándote Y por el amor agarrándote, que conmigo tú te vas A hacer algo más, que no puedas olvidar Conmigo haces sentir lo que no ha sentido con alguien más Conmigo te vas, a hacer algo más Que no puedas olvidar, conmigo va a sentirte mejor Baila, 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 con la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 con la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 Imagínate, tú y yo haciendo mil y unas como antes Me pides que te dé bien duro y te maltrate Que te sigas viendo algo duro y que no pate Hasta que la noche acabe Si ella te engaña, ella no se arrepiente Cuando tú le tocas, dice que no se Conmigo se pone caliente Porque yo la trato diferente Ella es una inocente Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Y baila, baila, baila Tengo que besarte antes de que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Y baila, baila, baila Tengo que besarte antes de que se acabe Tú no querías colores Pues tú no querías Pues tú no querías Y al que me sirve el sombrero Lo que tú no querías Que te deseas Que te deseas Que te deseas Lo que te deseas Ay, yo, yo, sí